¿Qué es lo que tiene que pensar en el evento que va? Uno lo que tiene que pensar también es al evento que va. Hay cosas que son más de protocolo y hay cosas o galas que son más permeables. Por ejemplo, una entrega de Martín Fierro es más permeable que otro tipo de galas. ¿Por qué? Porque se busca un impacto mucho más televisivo, mucho más fashion, donde el correr a veces genera lo divertido. Entonces hay lugares en los que uno se corre un poquitito más. Bien, en esta gala nuestra sería como más riguroso, entiendo. Esto sí, esto es más riguroso, porque tiene que ver con una temática más rigurosa, que tiene que ver con la música, que se pegan a cosas que tienen más protocolo y más formalidad, donde el protagonista no es tanto el invitado, sino el evento al que va.